Para mí, el cambio es que ahora todos los niños tenemos uniformes escolares. Desde el 2010 hemos entregado más de dos y medio millones de uniformes. Se va a entregar y se está entregando a partir de este ciclo escolar un par de zapatos para más de 526 mil alumnos. Para mí el cambio son más empleos. Este crecimiento histórico que vive Sonora se ha reflejado en la creación de más de 100 mil nuevos empleos formales. Para mí el cambio es tener agua a las 24 horas del día. Ahora ya podemos decir que cumplimos el compromiso con el centro y con más de 20 ciudades en el estado de Sonora, donde les podemos decir ya les trajimos el agua hermosillo. Para mí el cambio es inclusión. A través del programa Manos a la Vida, que ha sido un programa muy bonito y diferente, presenta una oportunidad humana e incluyente. Yo lo calificaría como un gobernador de excelencia. Si alguien no quisiera ver el desarrollo, el progreso que ha tenido el estado de Sonora, pues que se dé una vuelta aquí por Hermosillo, por el resto del estado, para que lo vea en donde los honorenses se den tiempo para reconocer y para festejar los avances y el desarrollo que ha tenido el estado durante la administración del gobernador Guillermo Padrés.